Música Matanches, ave piña, camacheta, la leña y acepío, bastardo, culejo Matanches, en esterco, primantón, y apenas por domicil importan chuga, merda Bajor a la aldea no se puede estar, cualquiera vecino puede delinchar Con puntillo, ma porca o a pedra de apiar Que se dan poder a esta tibia, terrorismo rural, terrorismo rural Matanches, en esterco, primantón, y apenas por domicil importan chuga, merda y acepío Culejo que tiene chaval Quen moveu a marco da leira, fose quen fose vou no destripar Con meu chimpín, podo atropelar Uuuu, a ten que ir a bra, os sobrinos que no monte andan a traballar Pra que o carayodo a ver, poida a pasar O inspector de fazenda, can no ven cobrar Amor y amor, ta casco, petra na mar Terrorismo rural, terrorismo rural No basta, 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 basta Terrorismo rural, terrorismo rural Culejo que tiene chaval Cantando a la basura, e asustada a la bretema, precisa de su agua suda Corruñade a osinetas, con festivalas de bretema Culejo que tiene chaval A elegir a bombonas de butano, todo día a stopar Coltelos afiados, locos de la arca E timporá irse de la tribuna E asustada a la tribuna, e asustada a la bretema, precisa de su agua suda Culejo que tiene chaval 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!